No me conoces aún, porque lo nuestro fue tan pasional que no nos dimos la oportunidad, gracias, de decir cosas de amor, de verdad. No me conoces aún, las emociones que te hice sentir son solamente los días de abril, nos quedan años de amor por vivir. Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, pero esta vez con una mirada, no te conozco, no me conoces a mí, sorpresas hay por vivir. No me conoces aún, porque dejamos correr el reloj, entre caricias y haciendo el amor, sin conocernos un poco mejor. No me conoces aún, pues nos amamos sin ganas de amor, y nos besamos por tan solo besar, vamos a darnos la oportunidad. Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, pero esta vez con una mirada. No te conozco, no te conozco, no me conoces a mí, sorpresas hay por vivir. Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, pero esta vez con una mirada. No te conozco, no te conozco, no me conoces a mí, sorpresas hay por vivir. Sorpresas hay por vivir.